¡Qué bárbaro! A Caña, Caña tiró atrás, se pasó Solano, la busca igual Solano en el área. Gran comienzo de Boca vino para la Paglia, la Paglia la pone en el área y el rebote para Palermo. Está el gol, tiró, ¡goool! ¡Gol! ¡De Boca, Palermo! Martín Pescador, el más pintado para el gol, que le dio por fin a Palermo. Un pase de carambola con mucha suerte del pibe La Paglia. Mérito de Boca, que salió con todo, metiendo fútbol, metiéndole presión al área de Independiente y a los 30 segundos ya le estaba rodeando la manzana. La Paglia quiso pasar la pelota a la punta izquierda, pero rebotó en un hombre de Independiente y la tomó Palermo cara a cara con Mondragón en la noche de los arqueros colombianos. Martín Palermo, el alto Palermo entrega sus mejores regalos, tan esperado por el público de Boca. Le gana a Boca Independiente, 1 a 0. Levanta la bombonera, no esperaban ese bomboncito tan temprano. Boca 1, Independiente 0, Martín Palermo con un remate cruzado, con una definición certera después del pase afortunado que metió César La Paglia. Ahora estamos en el primer minuto y medio y Boca ya gana 1 a 0 con el esperado gol de Palermo. 13 minutos, el tiro libre por Solano, el especialista de Boca va a colocar en la cabeza de Bermúdez o de Samuel. Hay peligro en el área de Independiente con cada centro de Solano, pelota al primer palo, está el gol. ¡Gol! 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 ¡De Boca, Rua Barrena! ¡Que empainó la pelota en el centro extraordinario que puso Solano! Y a Rua Barrena, que va a todas las pelotas aéreas en el área de Independiente, que anda derecho para el gol, que está entre los goleadores de Boca. La peinó de manera extraordinaria, el centro venía desde la izquierda. A Rua Barrena, que está en todas, fue a buscar antes que nadie, se la peinó a Mondragón. La pelota le pasó entre los brazos, contra el travesaño, la violencia, la rapidez, el cabezazo. Le permiten a Boca ponerse dos arriba, dos goles arriba de Independiente. A Rua Barrena convierte a los 14 minutos y la bombonera es un festejo loco y comprensible. Boca 2 Independiente, cero de cabeza, Rua Barrena a los 14 minutos.